¡San panas cachondos! Hoy les mostraré cómo obtener puntos de experiencia, muchos puntos de experiencia de forma gratuita y rápida que al final de cuentas es algo que necesitamos y algo que a veces siento que el juego se queda un poco corto a la hora de proveernos pues los suficientes puntos para maxear a nuestros jugadores, así que el día de hoy les mostraré cuatro sugerencias para poder maxear a tus jugadores rápido hasta inclusive poder maxear muchos jugadores en un solo día así que quédate hasta el final porque recuerda este es tu canal. La primera sugerencia chicos probablemente es la más recurrida realmente es bastante sencilla pues sencillamente es jugar los eventos jugar las recompensas pues que te van a dar aquí pues son bastantes por ejemplo de jugar el evento del tour te van a dar como uno por completar las misiones te van a te van a dar que unos 96 mil puntos de experiencia aquí por ejemplo de la copa masters cup de aquí te van a dar creo que como unos 5000 y de acá del world wide clubs creo que igual te van a dar como una basura como 4000 o sea tampoco te dan mucho yo creo que lo que más se va a dejar es el evento tour que igual pues esto servirá de algo son como 9 mil puntos de experiencia pero pues al final de cuentas este el evento tour es lo que más te va a dejar y si lo juntas pues son más de 100 mil puntos de experiencia que al final de cuentas 100 mil puntos de experiencia te pueden ayudar a maxiar varios jugadores al fin yo creo que para maxi en un jugador aproximadamente se recupó la mayoría normalmente recurren a unos 40 50 mil puntos de experiencia así que te puede servir bastante unos 100 mil el segundo método pues sería jugar prácticamente la liga y fútbol las recompensas siento que se quedan bastante cortas y la verdad es que por el tiempo que le puedes invertir aquí pues siento que a veces no puede valer en su totalidad la pena aunque pues al final de cuentas son puntos de experiencia por ascender la primera vez te dan una recompensa después de esa recompensa ya solamente lo que te dan por cada cada vez que asciendes no más o menos es como 4000 a 10000 puntos lo que te van a dar dependiendo a qué división llegues y si quieres ver más detalles pues aquí le puedes dar en detalles y más o menos como que te explican cuánto es lo que te pueden dar por jugar varias horas al día no sé si vale la pena eso dependerá de ustedes y de cuánto tiempo libre tienen esta no es mi favorita este no es el método al que yo recurro para obtener puntos de experiencia pero igual son puntos de experiencia y al final de cuentas te pueden ayudar a maxi en un jugador el tercer método que yo utilizo y me gusta bastante el único problema es que no más se puede hacer una vez a la semana pues sería el completar objetivos la verdad es que si te dan bastante no voy a decir que es la que más te da pero si te da bastante y por ejemplo pongamos aquí objetivos que yo tengo por ejemplo por completar eventos de desafío me dieron 10.000 10.000 10.000 por todos 10.000 sea el cumple el jugar el eventos de desafío tal vez te dan 5.000 si lo completas el evento pero acá al completar misiones te dan mucho más y esto si no mal que me equivoco se resetea cada cada jueves bueno cada miércoles en la noche o jueves la mañana y ya está o sea solamente lo puedes hacer una vez a la semana vamos a recibir todo y pues la verdad es que si sirve son 50.000 puntos de experiencia y pues ayudarán a maxi en algunos jugadores igual hay otras misiones que tú puedes llevar a cabo aquí igual no te dan puntos de experiencia siempre pero pues te dan otras recompensas así que eso es otro método es el segundo que yo más utilizo y me sirve bastante ahora chicos les mostraré el método que a mí me gusta bastante yo les voy a ser honestos no se vuelvan locos usándolo porque luego se pueden llegar a arrepentir no involucra dinero real no involucra nada de eso yo creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta cómo funciona esto prácticamente dependiendo qué jugador tú vendas te van a dar más puntos de experiencia yo les recomiendo yo por ejemplo tengo muchas dúplicas de pez 21 tenía muchísimas dúplicas tenía como cinco cristianos ronaldos no sé para qué ustedes lo llegaron a ver muchas veces cuando les mostré mis reservas tenía muchos jugadores duplicados entonces a mí cuando empezó y fútbol 22 pues me combino porque porque tenía por ejemplo aquí tenía cuatro meses por ejemplo vamos a suponer que bueno primero tienes que desbloquear por todo porque todos vienen sellados te van a dar 74 mil gp y 10 mil puntos de experiencia como digo si no tienes muchos jugadores no te recomiendo utilizar esto pero en mi caso como yo tenía muchísimas dúplicas literalmente de aquí saque como para maxear y esto no lo exagero saque de aquí como para maxear a unos 20 jugadores es una locura mira inclusive cuando empecé jugando aquí arriba tenía 500 jugadores completos y la mayoría de esos eran puras dúplicas y mira que aún así tengo todavía dúplicas mira tengo aquí un cristiano ronaldo lo podemos desbloquear despedir lo que no he probado hasta el momento que lo voy a probar ahorita es qué pasa si vendes un jugador un jugador leyenda se podrá hacer a ver a ver vamos a desbloquear cuánto te darán te dan igual 10 mil puntos de experiencia y dependiendo pues igual la valoración general que tenga el jugador pues es la cantidad de puntos que te van a dar por ejemplo si intentas vender a un jugador por acá abajo pues no te van a dar la misma cantidad te van a dar yo que sé cuatro mil no más o sea depende mucho de eso y eso es algo que al menos en mi caso me ayudó mucho a maxear jugadores no tengo muchísimos porque pues apenas va empezando el juego pero igual me ayudó a maxear jugadores así de un sopeto no sé en cuestión de dos horas ya tenía como 20 jugadores maxeados una locura pero igual o sea ahí se las muestro si les sirve de algo si no lo sabían pues aquí les dejo cuatro sugerencias probablemente más adelante salgan otros métodos son más eventos espero y pues sin nada más dicho chicos espero que les haya servido de utilidad si es así ya saben pueden seguirme pueden suscribirse sin nada más dicho yo soy pez latinoamérica y nos vemos hasta la próxima